Los líderes de China, Rusia e India mantuvieron el viernes un encuentro informal en el marco de la cumbre del G20. Durante esta conversación conjunta con el presidente ruso Vladimir Putin y el primer ministro indio Narendra Modi, el presidente de China Xi Jinping subrayó que los tres países tienen amplios intereses comunes y objetivos de desarrollo similares. Asimismo manifestó que deberían asumir más responsabilidades bajo la situación mundial actual. Los líderes de estos tres países acordaron reforzar la coordinación en importantes mecanismos multilaterales, incluidos el G20, el BRICS y la Organización de Cooperación de Shanghái. Además prometieron integrar la Unión Económica Eurasiática y la iniciativa de la Franja y la Ruta en Asia-Pacífico.